Claro, lo que sucede es que cuando no hay mucha práctica haciendo la meditación de pie, uno acaba creando tensión en los hombros y entonces eso hace que la concentración pierda muchísimo. Entonces, cuando hagamos la meditación de pie, podéis poner las manos encima de tu chi y eso va a estar mejor. Y así vais a sentir como el chi va a entrar en el tanque inferior y vas a sentir que es toda una integridad porque estamos uniendo el chi de los tres centros. Así que buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches y vamos a empezar. Unimos los pies, mantenemos Pai Hui elevada, cerramos Hui Yin en la base del periné y elevamos un poquito Ming Men hacia detrás. Y hacemos que el pie, el peso del cuerpo se reparta bien en los pies, para ello elevamos un poquito el peso hacia adelante, desde Pai Hui y relajamos. Vamos a procurar que siempre estemos en el momento presente. Y para ello es muy bueno que sigáis mis indicaciones, relajamos, relajamos el cuello, hombros, brazos, le cerramos los labios y también los dientes. Paladar, la punta de la lengua toca el paladar, ahora miramos delante y miramos un puntito en el horizonte y la mente se concentra absolutamente en ese puntito en el horizonte. Y toda nuestra concentración está en ese punto en la profundidad del horizonte. Nuestra vista es el centro de nuestra cabeza, nos concentramos en ese lugar y mantenemos la mente estable. El dimensionado es Villar. Toda nuestra concentración está en ese pequeño punto y de manera que ninguna otra información entre en nuestra cabeza. Lentamente desde el centro de la cabeza, desde el palacio Shenji, conectamos con ese puntito y llevamos la visión hacia el interior del palacio Shenji. Lentamente escucha el palacio Shenji y cuando entra la visión al interior del palacio Shenji, cerramos los ojos gentilmente. En este momento el palacio Shenji es el centro del universo. Y experimentamos cómo nuestra mente desde el palacio Shenji se conecta con todo el campo de Chi. Y desde el universo observamos el interior de todo el cuerpo y relajamos. Observamos el interior del pecho y de la parte superior de la espalda y relajamos. La mente pura se conecta con el Chi puro del universo. Y ahora observamos el interior del abdomen y de la parte inferior de la espalda y relajamos. Observamos el interior de las caderas, de los muslos, las rodillas, pantorrillas, pies y relajamos. Y ahora observamos como nuestras piernas son como columnas de Chi que penetran profundamente en la Tierra, fusionándose con la Tierra. Ahora, ahora nuestra mente observa el interior de los hombros, brazos, codos, muñecas, manos, dedos y relajamos. Y ahora vamos a tomar una respiración profunda. Y con la respiración vamos a mover los hombros hacia arriba, delante y abajo. Y así relajamos los hombros. Cuanto más relajados estén los hombros y las muñecas, mejor será la fluidez de Chi. Y el Chi va a ser mucho mejor. Ahora observamos el interior de la columna vertebral. Vamos a las vértebras cervicales, vértebras torácicas, vértebras lumbares, sacro y coxis y relajamos. Observamos todo el cuerpo y usamos como todo el cuerpo sigue nuestra mente y se relaja. Se relaja profundamente. Y el Chi más puro del universo también sigue nuestra mente, sigue a todas las partes de nuestro cuerpo. Observa como ahora nuestro cuerpo de Chi es un gran cuerpo de Chi en medio del espacio. Y entrecambiamos de manera natural el Chi de nuestro cuerpo de Chi con el Chi del universo. Ahora nosotros, nuestro cuerpo de Chi es el centro del universo. Observamos, es la conciencia más pura, el interior de nuestro cuerpo. Y observamos como el Chi de todos los practicantes se funden juntos, formando un gran campo de Chi. Todos nuestros hermosos cuerpos de Chi fundidos. Y nuestra mente, conectada con todo el campo de Chi, expande nuestro cuerpo de Chi, expande hacia el interior del universo infinito. Formando así una completud, una integridad, una integridad, una integridad, un cuerpo de Chi, campo de Chi, un universo de Chi totalmente fundido. Ahora experimentamos como en la profundidad del universo está todo lleno del Hun Yuan Chi original. Y ahora usamos la mente para guiar al Hun Yuan Chi del centro del universo hacia nosotros. Y traemos ese Chi hacia nosotros. Y desde todas las direcciones, el Chi del universo viene a nuestro campo de Chi, entra en nuestro campo de Chi. Y vemos como nuestro campo de Chi está lleno de Hun Yuan Chi original. Ahora experimentamos como de manera continuada el Hun Yuan Chi universal. Y entra en nuestro centro, poco a poco, nuestro campo de Chi, nuestro cuerpo de Chi está lleno de Chi. Nuestro cuerpo de Chi es muy abundante en Chi. Remanecemos en este buen estado de Chi. Y ahora vamos a cantar los ocho versos juntos para crear un hermoso campo de Chi. Y permitid que estas ocho frases os guíen para que entréis profundamente en el estado de las ocho frases. Inhalamos. 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 Xen chen mao kong, yi nian bu qi, Xen chú tai kong, Xen yi chao ti, Xen yi chao ti, Xen chen rong rong, Xen chen rong rong, Xen chen rong rong, Xen chen jen chen marcha, Xen chen rong rong, Xen chen rong y permanecemos en un buen estado de chi. Y ahora vamos a disfrutar la práctica del nivel uno juntos. Y visualizamos con nuestra imaginación cómo los brazos elevan el chi de la tierra y conectamos con el chi de la tierra. Llevamos las manos hacia delante y hacia atrás. Hacia adelante. Hacia atrás. Relajamos las muñecas y giramos las palmas de manera que sostienen una bola de chi y elevamos el chi hacia arriba. Llevamos a tu chi, la altura de tu chi. Y las manos mirando hacia tu chi, el ombligo. Enviamos chi al tantien inferior. Giramos las manos mirando hacia la tierra y ahora ahí abrimos los brazos a ambos lados del cuerpo. Experimenta. Siente la resistencia de chi, la sensación del chi. Vamos llevando las manos hacia ambos lados y hasta llegar a enviar la bola de chi hacia detrás del cuerpo. Y ahora las manos estejean y enviamos la bola de chi al interior de Ming Men. Hacia el interior del tantien inferior. Tocamos el tantien y Ming Men y llevamos el chi hacia arriba. Hacia Tapao y presionamos Tapao. Enviamos Chi a Tapao. Empujamos las manos hacia adelante. Los dedos mirando hacia adelante. Llevamos las manos hacia el cielo y los dedos. Las palmas miran hacia el tantien superior y desde el dedo corazón. Enviamos Chi al tantien superior. Abrimos los brazos. A ambos lados. Recuerden que ponemos los brazos en línea y giramos las manos mirando hacia abajo. Y ahora giramos y mirando hacia arriba. Sostenemos una gran bola de chi. Y elevamos la bola de chi por encima de la cabeza. Cerramos las palmas. Estiramos. Estiramos. Y ahora las palmas en las manos guían el chi del cielo hacia abajo. Pasamos por delante de la cara hasta llegar al pecho. y mantenemos las manos en posición huesher. Ahora movemos los dedos hacia adelante y empujamos las brazos, manos hacia adelante. Hacia el cielo azul. Separamos las manos y elevamos las palmas mirando al frente. Y abrimos las manos a una anchura igual a los hombros, más o menos. Empujamos. Empujamos. Empujamos desde los hombros, tiramos y tiramos, jalamos desde los hombros. Empujamos. los brazos siempre a la altura de los hombros ni por arriba ni mucho por debajo empujamos tiramos empujamos las manos empujan hacia delante de manera gentil y ahora abrimos y cerramos abrimos cerramos abrimos cerramos las palmas las manos las manos conectan con el chi y se abren se abren a ambos lados del cuerpo tomando una línea empujamos hacia afuera tiramos hacia adentro empujamos hacia afuera tiramos hacia adentro empujamos empujamos hacia afuera tiramos hacia adentro empujamos tiramos empujamos las manos empujan gentilmente hacia afuera y ahora las manos van a llevar el chi hacia arriba y hacia abajo arriba abajo arriba abajo abajo y relajamos las muñecas y giramos las palmas mirando al cielo sosteniendo una gran bola de chi elevamos la bola de chi por encima de la cabeza y elevamos el chi del cielo al interior de la bola de chi y vertemos la bola de chi y lambeamos a todo nuestro cuerpo de chi vamos relajando los hombros y vertemos el chi hacia abajo hacia nuestro interior pasamos por la cara sentimos como el chi pasa por el interior pasamos por el pecho abdomen y ahora las manos en tu chi presionamos enviamos chi al tan bien inferior y la mano observa el interior y las manos siguen se mueven siguiendo la línea de la cintura rodeando la cintura hacia ming men y presionamos y presionamos en ming men enviando chi al interior imaginamos que nuestras manos son manos de chi y que las manos van guiando el chi del cuerpo ahora bajamos por la parte posterior las piernas caderas muslos rodillas pantorrillas y ponemos las palmas encima de los pies y presionamos hacia abajo presionamos hacia el interior de la de la tierra muy profundo y cuando tiramos hacia arriba elevamos el chi hacia arriba empujamos tiramos empujamos tiramos empujamos empujamos estiramos y desde la profunda de la tierra empujamos las manos guían el chi al interior de las piernas y subimos por el interior de las piernas pantorrillas rodillas muslos abdomen y llegamos a tu chi presionamos en tu chi enviando chi al tan y inferior llenando de chi y el tan tiene inferior lentamente separamos las manos las ponemos a ambos lados del cuerpo relajamos todo el cuerpo relajamos profundamente pero imaginamos que los grandes brazos de chi penetran en el interior de la tierra y elevan el chi por los lados y ponemos los brazos en línea y los brazos se conectan con el chi del cielo y tiramos hacia adentro empujamos hacia afuera tiramos hacia adentro empujamos hacia afuera tiramos hacia adentro empujamos hacia afuera las manos empujan hacia afuera gentilmente y ahora llevamos las manos hacia adelante un poquito y hacia atrás hacia adelante hacia atrás las manos tocan el cielo elevamos las manos hacia adelante a la altura y anchura de los hombros tiramos jalamos hacia nosotros el chi y empujamos tiramos empujamos tiramos tiramos empujamos tiramos tiramos empujamos empujamos tiramos hacia el chi hacia el tan y inferior cuando tiramos empujamos empujamos gentilmente las manos y ahora las manos llevan el chi hacia arriba y hacia abajo arriba abajo abajo arriba y relajamos las muñecas y hacemos que las manos se miren sosteniendo sosteniendo una bola de chi llevamos el chi hacia arriba por encima de la cabeza y vertemos el chi hacia abajo enviando a través de la puerta del cielo en la coronina todo el chi hacia el interior del cuerpo y el chi va al interior de cualquier bloqueo y en el interior el chi y la sangre ahora fluyen muy bien relajamos hombros y pasemos el chi hacia abajo y observamos el chi en el interior llevamos las manos a yin tang y presionamos obviamente con el dedo corazón yin tang enviando el chi al interior movemos las manos a lo largo de las cejas a lo largo de la cabeza hasta llegar a yu jen y presionamos en yu jen enviando el chi al interior bajamos las manos hasta shenthu presionamos en shenthu movemos las manos por delante de los hombros pasamos por debajo de las axilas los llevamos hacia la espalda y conectamos con el chi y guiando el chi hacia abajo hacia y presionamos y la mente observa el interior y llevamos las manos a lo largo de la cintura hasta llegar a tu chi y presionamos en tu chi conectamos con el chi del tang y inferior y bajamos ahora las manos por el abdomen por los muslos rodillas pantorrillas y presionamos las manos encima de los pies y presionamos hacia el interior de la tierra muy profundamente y tiramos para delante y entonces elevamos el chi empujamos hacia abajo empujamos empujamos tiramos tiramos empujamos tiramos por el interior desde el interior desde el interior de la tierra elevamos el chi por la parte exterior de las piernas vamos elevando hasta llegar hasta llegar caderas ming men y en ming men presionamos presionamos ming men movemos las manos alrededor de la cintura y cuando llegamos a tu chi presionamos tu chi llevamos el bing enviamos chi al interior del tan tiene inferior lentamente separamos las manos a ambos lados del cuerpo y relajamos todo el cuerpo relajamos profundamente el cuerpo y imaginamos que los brazos de chi se funden en la profundidad de la tierra y sostienen una bola de chi elevamos el chi hacia arriba usamos la mente para guiar estos brazos grandes de chi y elevar esta gran bola de chi por los lados vamos por arriba elevamos por encima de la cabeza y conectamos con el chi por el cielo una gran bola de chi y vertemos el chi hacia abajo y observamos como el chi va a través de todo el cuerpo que es claro brillante y muy sano relajamos los hombros y vamos vertiendo el chi hacia abajo vamos vertiendo el chi hacia abajo vamos por ambos lados de las orejas y ponemos las manos mirando delante llevamos la mano derecha hacia delante hacia el cielo giramos la mano mirando hacia la izquierda y llevamos el chi hacia la izquierda cuando estamos en 90 grados presionamos con el chi lo llevamos por detrás en los hombros y llevamos el dedo hasta presionar chi brazo izquierdo hacia adelante giramos la palma de la mano hacia la derecha y suavemente vamos moviendo el chi hacia la derecha cuando estamos en 90 grados presionamos con su y llevamos la mano a los hombros bajamos por delante presionamos chi y naturalmente enviamos energía en este lugar respiramos respiramos relajamos los dedos llevamos las manos hacia adelante y moviendo las muñecas creamos una flor de loto y cerramos las manos delante del pecho relajamos todo el cuerpo relajamos y ahora vamos a practicar la meditación de pie separamos los pies de pie en chi los separamos a lo ancho de los hombros y abrimos las manos sosteniendo una bola de chi la mantenemos en tu chi bajamos el cuerpo ligeramente doblando las rodillas el coxis mira hacia el suelo bae hui y hui yin en línea recta unidos por una línea recta relajamos hombros relajamos codos y muñecas y muñecas relajamos el pecho ning men va hacia detrás relajamos las caderas las rodillas las rodillas miran un poquito hacia adentro experimenta experimenta como el chi de la tierra entra por yon chuan en la planta de los pies abre abre con tu imaginación el centro de las palmas de las manos y observa como la naturaleza conecta con las palmas de las manos y conectamos con el tantien inferior ahora observamos la cronilla lo alto de la cabeza de la puerta del cielo y abrimos la puerta del cielo y desde aquí levamos el chi al tantien inferior y observamos como desde los pies también entra el chi de la tierra hacia el tantien inferior esto es la fusión de los tres centros relájate relajamos estamos de pie en el universo infinito y profundo no estamos apegados a nada simplemente experimentamos el tantien inferior el tantien inferior es el universo en el interior está vacío más no vacío el interior muy puro sentimos como este espacio de chi está muy relajado relajamos restos re nada y a nada y a nada que se con una sonrisa en la cara hacemos la meditación de los tres centros que se unen en el tantien inferior que se unen en el tantien inferior que se unen en el tantien inferior cuando se unen en el tantien inferior Gracias. 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 Nos preparamos para culminar. Pai Kui. Elevamos. Pai Kui. Pai Kui. Eleva el cuerpo y el cuerpo se pone hervido. Y cerramos los pies en Chi. Y ahora las manos llevan el Chi hacia delante del pecho. Cerramos las palmas. Asi. Asi. Slip. Elevamos las manos hacia arriba. Enzimos de la cabeza y estiramos los brazos. Palmas. abrimos las manos, las palmas miran hacia adelante, y las bajamos por ambos lados del cuerpo. Totalmente, elevamos ahora las manos, cuando estamos en línea con los hombros, llevamos las manos mirando hacia el cielo, las llevamos por delante, a lo ancho de los hombros, en el alto de los hombros, espejeamos yin tang, bajamos los brazos, llevando el chi hacia atrás, presionamos y enviamos el chi al interior. Empujamos las manos hacia detrás, hacia el cielo, los abrazos se abren, y lentamente giramos las palmas mirando hacia adelante, sosteniendo una gran bola de chi, y usamos la mente para llevar el chi puro, del cielo al tantín inferior, y elevamos las manos a tu chi, la mente observa el interior, y masajeamos el cuerpo alrededor de tu chi, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, nueve, ocho, 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 ocho. tres, tres, cuatro, ocho, 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 nueve, ocho, ocho, ocho ocho y trein. observamos desde la mente cómo el tanquín inferior se nutre de chi experimentamos como el chi de todo el cuerpo y el tanquín es muy abundante. Todas nuestras funciones han mejorado. Estamos todos en Jaola. Muy bien. Mantenemos la mente estable y con una sonrisa interior lenta. Vamos separando las manos y las llevamos a ambos lados del cuerpo. Para todos, gentilmente, movemos el cuerpo, abrimos lentamente los ojos. Muy bien. La postura he visto de todos que ha mejorado mucho. Muy bien. Unimos las manos y enviamos buena información a todos. Inhalamos. Jaola. Jaola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!